que fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor de sms snipes como todos me conocen y para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbanse y prendan la campanita de notificaciones mi gente vamos al flow a lo que venimos sin perder el tiempo tenía una semanita sin subir contenido dándole un descanso a ustedes y yo también ustedes saben que tiene sus cositas que hacer pero bueno estamos aquí de regreso voy a grabar algunos cuatro vídeos para esta semana para que tengan algo que ver por ahí así que ya ustedes saben vamos a estar haciendo la reacción un poquito diferente el contenido no vamos a estar haciendo la reacción a trauda el que no conoce al que no conoce a trout este man es literalmente la razón por la cual yo encontré el pochi móvil encontré el player unknown background entonces para mí es un excelente streamer es un muy muy buen jugador era uno de los mejores en su época de puggy así que yo les voy a mover la cámara mía hacia aquí arriba para que lo puedan ver ahí y yo le voy a traducir más o menos lo que vaya diciendo si es que es importante y si les interesa así que ya ustedes saben el audio de este man es perfecto así que lo voy a tener que bajar un poquito ustedes ven este a ver antes de todo el vídeo se llama trout returns to puggy móvil en 2024 trout regresa a jugar pochi no pochi móvil a players unknown backgrounds de steam de la pc en el 2024 para los que no sabían él había parado de jugar y él de vez en cuando vuelve porque este fue el juego que lo vio crecer o uno de los juegos que lo vio crecer aparte de csgo y bueno como le ya le expliqué ahí fue que lo conocí todo eso así que por eso sé que se retiró del juego por bugs y eso que habían y ya estamos viendo como este man con una acá es bien difícil disparar con una acá o con cualquier arma especialmente en el pc y lo7 Un poquito dispara No he hito uno Uy casi se lo lleva Hay muchos coches detrás de nosotros Rápido Casi se lo lleva Yo creo que aquí nos va a enseñar algunos disparos Look at them, look at them, they're just banging Uh, lo agarraron a sorpresa Arriba de la montaña Arriba de la montaña a East Ahí es que le esta dando la ubicacion donde estan los compañeros Oh, I can't Wait, they don't all move up Uy, en medio de la carretera Le pega? Uff, si le quito vida eh Le pegó, loco, pero no fue headshot Le pegó, pero no fue headshot No, 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 no está aquí Oh, he... Inteligente, el compañero le dijo que disparara su pistola Para que... Para el poder pucharle a... A que acaba de matar al compañero Anda jugando con Justin, Justin yo creo que es su Su... Su roommate que vive, que vive con el Oh Alright, let's go ¿Es esto worth it? I don't even think this is worth it, no gonna lie A este man es millonario, loco A este man, este man es millonario Le han dado contratos millonarios de varias plataformas Le han dado contratos millonarios de varias plataformas Ha ganado dinero por torneos y todos ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, fuera de la zona Está diciendo de que... Que hay alguien que viene gladiando Fuera de la zona, no? Le vienen a traer un vehículo Porque están fuera de zona, me imagino yo Nah ¡Oh! Él está comiendo mientras está jugando, ¿no? Y por eso... Por eso se lo agarró de sorpresa, ¿no? Ver a esos jugadores ahí Mientras él está comiendo no quería... No quería disparar o... No estaba enfocado, se lo agarró de sorpresa Este lugar va a dañar Aquí tienes que arrucarlo Él está en la Tierra ¡TACLOS ENEMIGOS! ¡Oh! ¿Ustedes imaginan que agregue... Agregue eso en Puji móvil Los enemigos que uno se va a hacer por estar tomando los compañeros ¡Esto fue... ¡Esto fue muy malo! Yo casi podí verlo a la verticale cuando estuve ¡Oh! ¡Là 95! ¿Qué? 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 ¡No! ¡Si lo hubiese tumbado! ¡Badad! ¡Badad! No, lo van a matar, eh Se metieron en un sándwich Lo van a matar Uy, lo está ayudando Lo mato, lo mato Ahora se puede enfocar solamente en el que tienen de espalda Uy, le pego Le pego Uy, no Las granadas son muy importantes en este juego, loco Hacen demasiado daño, loco Uy, no, se agudieron Ustedes han ido a la zona 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 Perdió a su compañero No, no, los otros chicos, los chicos que han ido a la zona Sí, lo vi Ah, pero es que él está fuera de zona Oh, él está bajo, creo que lo haces No, 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 lo van a matar La zona no le da muy fuerte Solamente dijo que se preocupe en curarse Él llega Ahí lo está viendo Bueno, disparos Bueno, se lo va a comer Ya tiene 5 kills Pero ustedes ven como Que natural él juega Y él acaba de regresar A jugar el juego Y creo que lo está jugando todavía No, no, pero se nota Se nota lo fuera de forma que está Y está literalmente divirtiéndose Se está divirtiendo Literal Y dice que tenía 75 de vida No Dios, no Justo como matando el tiempo No es un juego malo para matar el tiempo Honestamente Si no sabes lo que jugar No es terrible Yo creo que puedes jugar cualquier juego No es terrible Yo estaba pensando ¿Qué voy a hacer hoy? Y vi a Justin en mi chat Y dije ¿Sabes qué? ¿Pubge? Y luego lo descargué No, no No, no No, no Él está explicando que Él volvió a descargar el juego Porque le dijeron Que Que lo descargara Para jugar algo diferente Y que el juego Tenía cosas como Que le habían arreglado Y todo eso So que él regresa de vez en cuando Como les expliqué Y descargo Descargo el juego A mí en verdad Me gusta jugar El PUBG de PC Lo que pasa Es que no se me da muy bien Jugar en la PC Ya que necesito Jugarlo mucho Y tener compañeros Y todo eso ¿Es un bot? ¿Es un bot? ¡Estoy muerto! ¡No! Creía que era un bot Creía que era un bot Y lo tumbaron De un solo fuetazo Con la sniper Ok, se ve como un bot Me siento ¡Suscríbete! ¡Viva la arena! De un solo- состояни ampre cellcer Lo agarraron El shooter Lo agarraron De sorpresa Creyendo que era un bot ¿Es un bot? ¡Oh si! Just killed a todos Loot killed Loot killed Loot killed No way Se mueve muy bien, ¿verdad? Eso es, alguien que juegue en PC solamente, eso es como nosotros, que jugamos un juego en PUBG móvil, ¿no? Oh, no, en teléfono, y jugamos otro juego diferente, nos vamos a acostumbrar bastante rápido ya que jugamos mucho en teléfono. Oh, él estaba jugando en la arena que, está jugando con el mapa que cuando te matan en el principio, no, si el mapa todavía sigue, si el círculo todavía sigue grande, pueden mandar... Oh, esos chicos son bots, son bots, son bots, son bots, eran bots, eran bots, pero, en realidad es verdad. Eran bots, pero, lo rápido que apuntó a los dos es increíble, loco. Lo que les estaba explicando es que estás jugando en el mapa donde si el círculo está grande todavía, al principio te mandan para una isla donde tienes que sobrevivir, para que pueda golpear a la pelea, a la batalla. ¿Ese edificio? Oh, Dios mío. Se jodieron. ¿Qué es eso? Bro, no lo vi nada. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Thermal's OP. Eww. 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 ¿Deviste? ¡Estoy llorando. Y Nicolás. Superform. Uff. Se logró curar justo a tiempo. Esto es tan 마� elbow. Ok. Toca el primero. ¡¡¡¡ leyenda! ¡¡¡ le están disparando de la izquierda también! Joder! ¿Eww? El compañero tiró un humo pero pagecita nunca apareció. No apareció. Ok, estoy descronazada ya donde estaba, y si muerto meافra. Lo lo primero. Le pido un blumba y le pongo. Ah, ha. Nada. ¡Melo, cosa que mi rupe se hace. Tiro un de... ¿Elleiyorsun azul? No pudo, se le está haciendo difícil para ganar la partida, loco, es que imagínate, tiene que acostumbrarse Va a tratar de tumbar al vato que está en el aire Está bajito, está bajito, yo creo que lo puede hacer fácil What the fuck, está laggeando Oh, hola verga ¿Es esto como? ¿Está cheat? ¿Está cheat? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy mirando? Yo creo que estaba haciendo trampa ese man, ese man estaba de que brincando así Teletransportándose y todo Ahora, si él vuelve a jugar esto, loco, se vuelve un monstruo de una, rápido Estos son como que tipo de highlights, me gusta que suba estos videos Si les gusta a ustedes este tipo de reacción, muchachos, a PlayerUnknown cuando él está jugando O cuando los grandes están jugando por GPC, me lo dejan dicho en los comentarios y yo lo sigo dando No, me lo falló Oh, eso es tan malo Eso es tan malo ¿No encontré el árbol a la derecha? Oh, me siento, estaba quedando en el aire, lo tomé No, se murió No, se murió Se murió Oh, Dios mío Estamos tan malos, estamos tan malos Bro, él me golpeó a 1 HP desde allí Oh, Dios mío Bueno, podrías haber sido disparado por el otro equipo Pero se entiende, obvio Pero ese es la bestia, mi gente El God The PlayerUnknown on Battlegrounds Déjame chequear si ha subido más contenido de esta Si podemos volver, quizás, y reaccionarle otra vez Dice, The Biggest Issue in PUBG Ok Hizo un video explicando, parece que, los problemas más grandes que tiene PUBG, ¿no? Así que, bueno Dependiendo cómo le guste este video, puede hacer de que vuelva y le reaccione a eso A ver qué él piensa Parece que hace una comparación de los demás juegos contra PUBG y de PC Si les gustó, muchachos, dejen su suculento like Díganme qué piensa abajo en los comentarios Y a serio, hasta la próxima Se me cuida mucho Que mi Dios me los bendiga Peace out